Viche, una de las parroquias que por décadas padeció del servicio elemental para la vida, agua de calidad y segura para el consumo. Sus habitantes anhelaban con entusiasmo se pueda ejecutar un proyecto ambicioso que permita contar con este servicio. Por ello, emprendieron las gestiones junto al alcalde Manuel Casanova para la consecución de los recursos que permitan ejecutar esta obra. El Banco de Desarrollo fue pilar fundamental para que este sueño se convierta en una realidad, entregando un crédito al GAT municipal para establecer un moderno sistema de agua potable para esta parroquia. Los primeros trabajos iniciaron con decisión firme y hoy, luego de varios meses, esta parroquia cuenta con una megaconstrucción que brinda agua segura a quienes aquí habitan. El alcalde de Quirindé, Manuel Casanova, junto al presidente del GAT parroquial y sus vocales, realizaron un recorrido para constatar el funcionamiento y los elementos que complementan esta obra que brinda dignidad a los vichireños. 75 años tuvo que esperar la parroquia Viche para que ahora sí se cuente con un sistema integral de agua potable. Hemos hecho desde la planta de captación, desde la planta de tratamiento, instalaciones de redes, el tratamiento de todo lo que tiene que ver a la planta, con bombas, con generadores de energía que en caso se vaya a la luz, inmediatamente se activan y funcionan. Es decir, una planta totalmente completa, 2 millones y medio de dólares invertidos para los vichireños que con muchísimo derecho se lo merecían desde hace muchísimo tiempo. La ejecución de esta obra, sin duda alguna, marca la historia de esta parroquia. Hoy sus habitantes ven con alegría la entrega de este servicio y agradecen el trabajo emprendido por esta administración. Esta moderna planta de tratamiento y captación levanta el autoestima de quienes aquí habitan. Una obra que resalta el autoestima y resalta que el pueblo se lo merecía y quién más, un alcalde que llegó a administrar y ahora el pueblo de Viche se lo va a agradecer. Y si este pueblo es agradecido, tiene que ser agradecido siempre. Todos los barrios reciben líquido vital con buena presión y toda la gente, quienes le hemos encuestado y hemos ido a visitarle, la gente se siente contenta con el sistema. Los vichireños contarán con este servicio las 24 horas del día. Para ello ya se capacita al personal que tendrá la responsabilidad de ejecutar los turnos nocturnos, pues el objetivo es que esta obra funcione al 100%. Estamos afinando unos detalles para entregar en horas de la noche inclusive y el agua, porque estamos cerrando, dando 12 horas, porque en horas de la noche no tenemos los turnos para las personas que vienen a trabajar aquí a la planta. El día de mañana estará acá el director de Talento Humano, vendrá con el personal que va a elaborar, gente de aquí de la parroquia Viche que le va a poner mucho más cariño a las cosas, a cuidar esta obra y entonces tendremos agua potable las 24 horas del día y todos los días de la semana.